Son cuatro salas, una covista, una surrealista, una informalista y otra un poco infantil, donde pretendemos hacer actividades con los más pequeños para ir fomentando desde chiquitines lo que es el amaraje y pensar que es una cosa que puede estar al alcance de cualquiera. Y bueno, agradecer a este señor que nos ha prestado la colección, prefiere mantenerse en el amonimato, pero bueno, creo que es de justicia que se le haga un agradecimiento público y recalcar lo que ha dicho el Cárdenas en algún día este viernes de 7 a las 9 de la noche y durará en principio hasta el 3 de julio. Así que esperemos que se ha enero dado de todo y que vengan, sobre todo que vengan a mucho público que es un buen comentario de cultura de teléfono. Muchas gracias a todos.